Hola, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Canaletti y Roxana Vásquez lo saludan desde TN. Queríamos preguntarle, bueno, a esta hora, cuál es la primera conclusión, qué es lo que se sabe. Mire, realmente no sabemos nada. Yo recién termino de hablar con el hermano Ulises, que se está volviendo urgente de Brasil con la hija de Natacha. Y bueno, nos vamos a presentar como querella porque entendemos que pudo haber sido víctima de algún delito. Bueno, yo ayer que estuve hablando con ella hasta, no recuerdo bien, pero 8 y media de la noche. ¿Por qué piensa usted que pudo haber sido víctima de un delito? Es lo que me manifiesta Ulises y bueno, por el hallazgo de la cocaína y por todos los incidentes que venía sufriendo últimamente ella. ¿Ella consumía cocaína? No, no consumía cocaína, por una afección que tenía. Ajá. O sea que por una, la sospecha es del hermano y debido a eso ustedes se van a presentar como querellantes. Nos llama la atención porque no, ella no podía consumir cocaína, lo sabía, ya que a raíz del incidente del abuso sexual, cuando por el tema de la ingesta podía haber muerto, y bueno, se lo dijo el mismo médico de ella. Por eso nos llama la atención el tema de la cocaína. Y bueno, vamos a... ahora presentarnos. La verdad es que igual me quedo, estoy shockeado porque me enteró así. Claro. Chipola, ¿qué fue lo que habló anoche con ella? No, estamos hablando del tema de las causas y nada más porque nos teníamos un juicio oral el 12 de marzo y bueno, teníamos que citar al testigo Amir Caligrán, estaba citado el nieto y bueno, varios famosos. Por un tema, una denuncia de Mercedes Lundin. Lo del 12 de marzo era, nos puede poner, refrescar el tema, a propósito de qué era esa denuncia. Era por un tema de una denuncia que realizó Guillermo Vera, Mercedes Lundin y Brian Lancelota por daños y perjuicios, en donde estaba, bueno, ella como imputada y como testigo habían varios, que fue que se dio el episodio cuando fue al programa de Amir Caligrán. Sí, entiendo. Chipola, y en la conversación esta de anoche, ¿ella le manifestó a dónde iba, si iba a la ñata, qué es lo que iba a hacer a este lugar? Sí, lo sé, pero no lo puedo decir por secreto profesional y calculo que lo voy a hablar con el hermano para presentarnos en la investigación. A ver, lo que ha trascendido es que fue allí a acordar condiciones para realizar presencia en eventos. No, no, eso sí, sí, pero ya había venido varias, varias oportunidades, por eso me tengo que comunicar con una de las personas que sé que también estaba yendo. ¿Y qué sabe de las personas que estaban ahí con ella? ¿Qué es lo que nos puede contar de estos hombres? No, me había contado muy poco respecto a esas personas, me dijo nada más que, bueno, ella había ya ido varias oportunidades, si uno se fija en las redes sociales, había ido a comer a restaurantes y, bueno, estaba tratando de cerrar ese tema, pero cuando él ayer me dijo que no tenía ganas porque el día anterior tenía que ir y no fue porque nos habíamos presentado muy temprano en tribunales y estaba cansada, prefirió no ir y, bueno, ayer estuvo a las últimas horas y no me había visto nada de eso. No, lo que sabe que le quería preguntar, es un tema que tal vez pueda tener el día de mañana algún efecto jurídico. Como usted sabe, ahora se está investigando causas causales de muerte, pero se le va a hacer una autopsia a las 11 de la mañana en San Fernando. ¿Ustedes no van a llegar a tener...? ¿Cómo me voy a ir a presentar? ¿Perdón? Que ahora voy a ir a las 11 de la mañana para San Fernando. Ahí está. Yo le quería decir si tiene tiempo para presentar un perito de parte. La verdad, estoy opiando cómo hago. Claro. Hace media hora me encontré con esta noticia. Me llamó la atención ayer nada más que no me habló después de las 8 y media, porque normalmente ya tenemos una muy buena relación.